Hola, bienvenidos. Estos son Mis 5 Recomendados. En esta ocasión les traigo a 5 artistas bogotanos que les hablarán sobre sus trabajos y sus proyectos. Espero que los disfruten y bienvenidos a este video especial de Sofa 2022 en Mis 5 Recomendados. ¡Gracias! Bueno, tenemos un montón de historias para todos los gustos, entonces la invitación es que entren a la página web www.gobobcomics.com y puedan disfrutar de todas nuestras historias. Como les dije, nuestra primera historia fue Bogotá Massacre Zombie, que es la más grande, así que ahí en la página web pueden encontrar mucho material gratis para empezar a meterse un poquito en este mundo del cómic. Hola a todos, yo soy Luis, yo también soy Luis y somos los creadores de Order, Order Comics. Order es una novela gráfica que escribimos, una ciencia ficción basada en hechos reales. Order es una serie de cómics creados por los hermanos Alba. En esta veremos a dos hermanos que viven en el espacio exterior en la búsqueda de su madre. Esta historia es basada en la vida real de ellos, donde su mamá terminó atrapada en Venezuela y este cómic es un reflejo crítico a lo que sucedió en Venezuela en el año 2013. Ok, nuestras redes sociales son Instagram, Order, Raya al Piso Comics y en página web nos consiguen como www.order-comics.com Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Johan García, soy artista de cómic de Ave Negra Comics, estamos presentes en la ciudad de artistas en Sofa y bueno, los quiero recomendar dos trabajos excelentes. Zahig el esclavo de las sombras es un antihéroe de la ciudad de Bogotá. Esta historia, el personaje principal fue maldito por la diosa Chida, la diosa de la luna y ella lo convirtió en ese ser espectral. Bueno, esa historia toma como base la mitología colombiana para hacer toda la parte fantástica y hace una crítica bastante fuerte a la realidad colombiana. El personaje básicamente se va a enfrentar a todo lo que es la corrupción política del Estado y otras situaciones que pasan en el país. Y bueno, segundo cómic que les quiero recomendar es Tigrillo. Tigrillo es un personaje, un superhéroe, es un cómic apto para todo público. Resulta que Tigrillo es un niño con habilidades felinas. Vamos a sacar tres capítulos de esa historia, vamos a ver el capítulo 2 y esperen el capítulo 3 para diciembre. Nos pueden seguir en redes sociales como Ave Negra Comics y bueno, estamos aquí en los 5 recomendados. Nos vemos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jacobo Peña, soy escritor colombiano. Soy el escritor de Universo Ludrich, una saga de ciencia ficción que se compone de libros y de cómics. Todo comienza en esta novela de acá. Es un viaje de ciencia ficción en la que un niño huérfano atraviesa tres mundos paralelos. Un mundo distópico, un universo utópico y un mundo realista. En este viaje Ludrich intenta descifrar el significado de su propio nombre que como pueden ver es un palíndromo, se dice al derecho y al revés. Y justo como el nombre de Ludrich puede ser pronunciado al derecho y al revés, las páginas de este cómic pueden ser leídas de la misma manera. Ustedes pueden ver la historia del hombre y el gurgo mediante la perspectiva del protagonista o la del antagonista. Mediante las páginas del lado izquierdo, ustedes pueden ir descubriendo la historia y una vez terminan de leer el cómic, le dan la vuelta y pueden ver la misma trama pero desde los ojos del antagonista. El propósito de este cómic es desmitificar la idea que normalmente tenemos en la ciencia ficción de que hay buenos y malos héroes y villanos, sino que en esta historia tú eliges a tu protagonista y dependiendo del punto de vista que elijas, el significado de la historia va a cambiar. Estamos aquí en el stand de Universal Ludrich en el sofá y todos los productos que están en la mesa se derivan de la saga de ciencia ficción que inicia con Ludrich. La idea es que sean siete libros, todos con historias independientes y que se unen en el número siete. La segunda parte de este cómic va a salir el año entrante y la segunda parte de Ludrich también va a ir construyéndose poco a poco. Muy invitados a conocer Universal Ludrich. Pueden conseguir todos los productos, el libro y el cómic, en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Estamos en Instagram como Universal Lud y como Jacobo Escritor y nuestra página web es Universal Ludrich.com. Muchas gracias. Acá estamos con Bestiario. Yo soy Carmado, el director del proyecto de Bestiario y estamos ofreciendo varias propuestas editoriales, todas interactivas, todas basadas en nuestro patrimonio cultural colombiano. El Bestiario San Agustín, que es una reconversión de las esculturas de San Agustín Huila, una interpretación moderna, interactiva de esos dioses mitológicos. También tenemos el Bestiario Maleficarum, que es el bestiario de los mitos mestizos. Esos mitos mestizos que fueron producto de la hibridación de la cultura española e indígena y que dieron lugar al Putas, a la Bruja, a la Candileja, a la Llorona, a la Patasola y demás. Y tenemos un superproyecto que se llama Lacao, que es una extensión del Maleficarum. ¿Por qué? Porque en Lacao ya hay historias muchísimo más complejas en donde hay un personaje que va descubriendo fenómenos paranormales en toda Colombia. Entonces, no solamente está descubriendo estos personajes, sino también a la Colombia profunda, la Colombia olvidada, la Colombia que tiene muchas formas de ver de maneras distintas la realidad. Entonces, esta es una manera de acercarse de una manera muy interactiva, atractiva a nuestra propia cultura. Entonces, se los recomiendo. Síganos en redes sociales. Me mueve muchísimo en Instagram, arroba karmado.art y en Facebook, el bestiario. Y esto fue todo. Estos fueron mis 5 recomendados Sofa 2022. Recuerda seguir los años en todas sus redes sociales que aparecerán acá abajo en la descripción en YouTube. Si estás en Instagram, al lado de la descripción, dejo todos sus arrobas. Síganlos, apóyenlos, compre sus productos. Son historias diferentes a lo que vemos acá en Colombia. Espero que hayan disfrutado este video. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecerán aquí en pantalla. También suscríbete, activa la campanita. Si estás en Instagram, cuando nos sigas, aparece una campanita al lado del botón de seguir. Bueno, eso fue todo. Estos fueron mis 5 recomendados. Bye, bye.